¡Eh! ¿Cómo estás? ¡Qué facha! ¡Ah, te estás manipulando! ¡Ah, sí! ¿Viste? Es que ahora soy actor de teatro de objetos. ¡Ajá! ¡No me digas que vas a estar en el Festival de Títeres! ¡Mirá! Ahí viene el móvil, ¿no? ¡Oh! ¡Mirá, mirá! ¡El tatamóvil! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a seguirnos! ¡Vamos! ¡Vamos!